muy buenos días queridos amigos bienvenidos de nuevo al canal tiempo y atención entrando en libertad saliendo en libertad viajando por el chamanismo por el poder de la intención este nuevo podcast por jacobo greenberg por el viaje a la mente en vibración por los chamanes porque samurti por eric froncal jung por la silocibina por la historia de los infiernos que es una historia mental por antonio y de melo por tantos otros por ramajar sinjar si guau por patán jali por todos por el libro de los cinco anillos hoy volvemos a un capítulo nuevo de los cristales de jacobo greenberg que titulado lord pimental es el tercero ya el primero fue el año 48.235 el segundo fue el emperador de la galaxia el tercero fue las investigaciones del instituto de antrex sabéis que hay una vibración había una vibración ahí que no cuadraba y que no les cuadraba dicho esto vamos a saltar a esta interacción galáctica lord pimental se acarició su barba mientras contemplaba los reflejos verdes y dorados que se desprendían de la superficie del agua y de pronto experimentó otra sacudida muscular en todo su cuerpo se preparó para el escalofrío que siempre lo acompañaba primero el acento del frío desde los pies hasta la cabeza y después el calor volteó a ver el calendario galáctico situado sobre su escritorio y las marcas de los días que habían transcurrido desde que comenzó a sufrir las sacudidas y escalofríos se arrellanó en su mecedora y se preparó para la oleada de calor allí venía como una estampida de coloxones salvajes atravesando la laguna de cuadruplex cerró los ojos esperando las imágenes internas y las oleadas de conocimientos que se asociaban a ellas cuando aquello empezó a ocurrir hacía 60 días terrestres se había asustado creyéndose invadido por una extraña enfermedad pero ahora se había acostumbrado a los perámbulos corporales y no dejaba de maravillarse ante el espectáculo que precedían ningún cristal le había proporcionado tantos modos distintos de estados de conciencia y tal riqueza de conocimientos e imágenes se sentía transformado por ellos y poco a poco habían empezado a entender su significado oculto Lord Pimental gozaba de un merecido prestigio entre los habitantes de cuadruplex por su ecuanimidad y realismo era respetado y admirado por su estabilidad emocional pero todo por poseer una mente que lograba recorrerse a sí misma en todos sus procesos ahora esta capacidad se había centruplicado desde que empezó aquello primero lo había estimulado a explorar su sensación de mismidad hasta sus últimas consecuencias descubriendo que por detrás de lo que parecía ser un último reducto del yo no existía ningún centro de identidad nada en toda su vida lo había asombrado tanto como ese descubrimiento él en realidad no era definible ni su condición en yoica existía como un atributo esencial permanente su estabilidad emocional se fundamentaba en el mantenimiento de un contacto con su centro de identidad y hacía y había puesto que éste era inmovible e indestructible pero las experiencias que seguían a los escalofríos le habían demostrado que estaba equivocado poseía en su interior una multiplicidad de yoes y su aparente centro sólo se sostenía por una narrativa aprendida y por su imagen corporal fuera de estas experiencias no existía un lord pimental concreto y absoluto es decir fuera de esas experiencias imaginaros no existía un vicente una laura una claudia un carlo un ángel un john esto es esto es interesantísimo a mí me encanta porque esto nos lleva a mirarnos como nos definimos nosotros producto de que producto de las experiencias lo que me ha pasado lo que he hecho la experiencia que he tenido desde atrás la de ayer la de hoy sin embargo ese vicente esa claudia esa laura ese carlo ese ángel quien queráis ese andrés es más que eso es más no somos eso fuera de esa experiencia extrañamente y en contra de todo lo que le había enseñado la multiplicidad yoica no conducía al caos ni a la dispersión sino a la apertura y a la fluidez lord pimental intuía que se estaba apartando de todo lo que consideraban como adecuado y normal de la dirección del desarrollo defendida e impulsada por el emperador de la galaxia los primeros días después de esta revelación se había asustado pero ahora sabía que sus cambios poseían un significado mucho más amplio e importante de lo que jamás se imaginó representaban otra corriente de desarrollo mucho más libre de dependencias recordar en esta secuencia de esta novela de jacobo primero tuvimos un personaje que se encuentra consigo mismo imaginaros vosotros yo y se asusta luego el emperador todo definido todo controlado en galaxias muchos planetas 50 planetas detectan un cambio en la vibración en cambio en la fuerza como si fuera la guerra de las galaxias que dicen esto no es normal hasta ahora había ocurrido durante unos segundos pero llevamos ya 60 días con esto y esto no me gusta no gustar no gustar a los dueños ahora hemos identificado dónde está centrada esa energía porque no la encontraban están los pimental que está experimentando y esa frase que acaba de recitar me gusta mucho representaban otra corriente de desarrollo mucho más libre de dependencias vamos a ver dónde acaba esta cosa visto su misterio supongo que los cristales y su uso eran los culpables de que nadie experimentará lo mismo que él su sensación de estarse liberando de una esclavitud sutil era cada día más clara y poderosa tanto que ya no lograba controlar sus límites y un anhelo de comunicar a los demás estaba apoderando de él un silencio solamente matizado por breves zumbidos provenientes del proyector holográfico hemos pasado a otra escena había descendido en el laboratorio central del instituto de investigaciones de antrex mientras tres figuras humanas observaban asombradas las pulsaciones del flujo y percámpico rebotando en el polo norte del cuadruplex los ojos del doctor rengler acordar el doctor rengler es el investigador jefe que más sabe de todos y al que el emperador le dice escucha averígueme esto que me no me gusta en más le presenta el emperador ahí y acordaros cómo se le presenta él se queda como sorprendido de ver que un emperador y eso es importante porque ahí vamos aprendiendo viendo cómo son las circunstancias sociales es un entorno que parezca muy democrático bien el emperador bueno mucho mucho orden mucho peso los ojos del doctor rengler parecían querer perforar el flujo intentando descubrir en él alguna pista orientadora mindrido mindrido es el asistente del emperador se había sentado en una silla y jugueteaba con las mangas de su túnica con una actitud pensativa mientras el emperador caminaba nervioso de un extremo al otro de laboratorio de pronto el doctor rengler lanzó una exclamación que hizo que vindrido se levantara de su asiento y que detuvo la mirada del emperador ambos se acercaron al director del instituto mientras éste excitado señalaba la superficie de cuadruplex se veía allí una especie de remolino y un ligero cambio en la tonalidad del flujo proveniente de la galaxia lejana que es esto preguntó el emperador y el doctor rengler conjeturó que se trataba de una modulación el flujo que se acerca o cuadruplex no tiene componentes humanos pero es interceptado por el campo neuronal de alguien y el patrón de interferencia resultante adquiere una modalidad humana logrando así afectar nuestro hipercampo por supuesto exclamó mindrido debe existir una interfaz humana o de otra forma no se filtraría que sucedería preguntó el emperador si la interfase fuera anulada la perturbación no lograría establecer una interacción congruente con nuestro hipercampo le contestó el doctor rengler eso acabaría con su efecto volvió a preguntar al emperador terminaría con la perturbación actual pero provocaría aún otra más extraña contestó mindrido no lo sabemos dijo el doctor rengler pero es muy probable que así sea ordenele a su computadora hacer una simulación anulando la interfase pidió el emperador y veamos lo que sucede el doctor rengler realizó la operación de sustracción y el remolino desapareció de la imagen holográfica la desviación en la dirección del flujo hipercámbico disminuyó pero después de unos segundos se empezaron a observar perturbaciones pulsantes en diversas zonas del hipercampo formando remolinos caóticos que se entrecruzaban amplificando sus efectos y produciendo curvaturas de indeterminación en toda la dimensión del espacio el emperador volteó a ver a mindrido y le cuestionó si su campo neuronal tendría el suficiente poder como para contrarrestar ese caos mindrido lanzó una breve mirada al doctor rengler como preguntándose si sería prudente que éste escuchara su contestación pero sintiendo el apremio del emperador lo miró fijamente a los ojos y aclarando su garganta le contestó con suavidad me temo que no de nuevo observar esto esto es importante como pautas en la vida también tiene miedo a responderle al emperador que no porque vas a tener miedo a decirle en un en una vida en un entorno una ciudad en un mundo democrático que de seres espirituales desarrollados que estamos ahí en el año súper súper 48 mil decirle que no si es que no que no y que lo entienda por eso es miedo al final se lo dice porque no le queda otra pero miedo porque es que no que pregunte lo que quiera te va a cortar el cuello te va a tirar al hoyo esto es importante porque estas maneras que se estoy contando que mucho la sabéis ya es la misma que hemos de usar cuando procesamos información de todo tipo sobre todo cuando leemos o escuchamos a alguien que tenga que ver con temas no solamente espirituales de desarrollo personal de descubrimiento de prácticas de ejercicios en la vida ahí detectamos las cosas y trascendemos cosas preguntarnos por qué y hay muchos detalles que están ahí presentes me temo que no en ese caso exclamó el emperador dirigiéndose a doctor regner localiza el responsable de la interfase y cuando lo haga dígale que el emperador de la galaxia desea hablar con él al oír la instrucción al doctor regner le tembló ligeramente el párpado de su ojo derecho nunca había intentado una decodificación tan específica y dudaba que pudiese hacerse por lo menos en un corto plazo sin embargo no dijo nada y prometió hacer todo hacer todo lo posible después de despedir a sus visitantes el doctor rey les decidió convocar a alta reunión a sus asesores y aquí queridos amigos paramos en otro capítulo más en las historias de jacobo greenberg en sus teorías en las que ahora estamos estado novelando y en esa novelación podemos ver un montón de cosas podemos ver la aplicación de sus teorías en un mundo que ha creado ficticio pero que puede ser cualquiera de los nuestros incluido éste os en un abrazo que tengáis un excelente día mañana continuamos profundizando la hora de jacobo greenberg hasta mañana